¿Puede bien si vamos a la ronda de preguntas y respuestas? Claro. Perfecto. Pues la primera pregunta la realiza Paco Ruiz de Aquí Espectáculos de la Ciudad de Tijuana. Y nos pregunta, saludos desde la Ciudad de Tijuana. Dice, ¿cómo será la interacción con el público en esta ocasión? Hola Paco, excelente pregunta. Es un show 100% interactivo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un chat, esta pantalla que están viendo acá. Tenemos un chat, el cual está activo en todo momento. También hacemos llamadas telefónicas. Y tenemos una videollamada con un código QR. Aparece un código QR en su pantalla. Y el primero que lo escanea entra en Zoom. Y aquí lo vemos, tal cual. Interactuamos con ellos completamente en vivo. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta que la realiza Eunice de la Ciudad de Orizaba, Veracruz. Dice, ¿cuál será la sorpresa que podremos ver en estos shows? Hola, hasta Veracruz, antes que nada. Qué gusto que nos ven de allá. Pues, la sorpresa es que es un show de magia como nunca antes lo han visto. Es un show que es 100% en vivo. Es súper importante, 100% en vivo. Y todas las personas van a poder participar desde su casa. Ya sea interactuando con nosotros a través de lo que dijo Moy, llamadas, chat y a través de videollamadas. O incluso nosotros hacemos magia y les vamos pidiendo que hagan ciertas cosas y la magia va a suceder con ellos mismos. Así que es algo completamente nuevo y lo van a disfrutar mucho. Eso se los podemos garantizar y prometer. Perfecto. De hecho, la siguiente pregunta va muy aunado con la respuesta que nos acabas de dar. Mi querido Joe, dice Iliana Salmán de Online Música y Espectáculos. Nos pregunta, pues, ¿realmente qué nos ofrecerán? ¿Cuál será el distintivo para este show? Sabiendo que han tenido miles de presentaciones anteriormente, como ya lo habían mencionado. Si nos pudieran platicar. Claro, sumo a lo que Joe dice, que esto es algo completamente nuevo para todos, tal cual. Entonces, es una experiencia en línea, interactiva, de magia. Y algo padre de la experiencia que creamos. Nosotros empezamos el 16 de abril a dar a esta experiencia. Y la vendíamos como conferencia, porque creíamos que la gente necesitaba en el corporativo salir motivado y demás. Y quedó una conferencia show. De hecho, se llama así show conferencia. Porque hablamos de cinco puntos, que son creer en ti, trabajar en equipo, adaptarte a los cambios, tener pensamientos positivos y actuar de manera extraordinaria. Ese es nuestro hilo conductor. Y la gente sale motivada, sale contenta. Y vamos poniendo ejemplos de estos cinco secretos que les acabamos de decir con magia. Ese yo creo que sería la clave de este show. Sí, aunque totalmente, 100% también entretenimiento. La gente se divierte. Nosotros nos divertimos aquí. Y eso creo que se transmite bastante. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta que la realiza Jaime Arevalo. Dice, ¿cuál será el mayor reto de transmitir magia a través de un streaming? Buena, Jaime, buena. O sea, pues yo creo que no tener la reacción de todo el público al 100%, pero lo que creamos para poderla sentir de esa manera es gracias al chat y a las videollamadas. Y gracias a eso tenemos contacto con la gente. Podríamos decir, ¿no? Es un gran diferenciador, sí. Que de repente la persona que está en su casa con su familia, lo que recomendamos es que vean este evento a través de su computadora o que lo pongan en una pantalla para que puedan interactuar con el celular al mismo tiempo que la están viendo. Entonces, de repente sale un código QR y decimos, el primero que lo escanee va a aparecer en esta pantalla. Y alguien lo escanea y al segundo está aquí. Y la reacción de la gente es totalmente de sorpresa porque no entienden cómo está pasando, cómo es que ellos de repente están en el foro y al mismo tiempo están transmitiendo y lo están viendo en todo el mundo. Y entonces es algo totalmente nuevo para todos. Y al final eso es magia. Dicen que la tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y creo que por ahí, y obviamente reconocer a todo el equipo que tenemos aquí, toda la gente que está detrás de controles, un gran equipo, súper profesionales, con la mejor calidad de conexión, el internet de lo más alto que hay, tres cámaras, controles, audio, micrófonos, video, todo, todo, todo para que sea una transmisión de excelente calidad. Perfecto, chicos. La siguiente pregunta la realizan desde Puebla. Beto Bermúdez, el Terrible, dice, en esta ocasión, ¿qué tiempo durará el show? Hola, Beto. La experiencia dura una hora. Lo que tardan en comerse una cenita, si no están viendo en Puebla. Un chile enojada, ¿no? Haz de cuenta. Qué rico, se me antojó. Nuestro papá era de Puebla y cómo nos gusta esa comida. Oigan, pero sí dura una hora, una hora exactamente, así que la pueden disfrutar, que es algo padre, la puedes disfrutar en la sala de tu casa, mientras te botaneas algo, te tomas algo, y te vas a reír, te vas a divertir, y te vas a llevar un buen mensaje. Cabe decir, como ya lo dijimos, que es un show para toda la familia. Excelente. Vamos con la pregunta que nos realizan desde la Ciudad de México, de Nitsi Magaña, de C.D. Nota. Dice, quisiera saber hasta qué punto, o cuál es el acto más arriesgado de este espectáculo. Bueno, pues yo creo que el internet, no, no, Nitsi, pues prácticamente es magia. Entonces, dependemos del público al 100%. Yo creo que todo nuestro show lleva, pues lleva esta emoción, porque vamos dependiendo de lo que la gente va diciendo. Por ejemplo, decimos, digan un número del 1 al 100, y entonces lo que pongan, y vamos a elegir el octavo número. Entonces, todos ustedes mismos los van armando el show. Perfecto. Nosotros, como ya podemos ver, estos chicos hacen magia, y están hablando en que tienen un concepto, digamos, hacer magia corporativa. ¿Lo menciono bien? Sí, 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 totalmente, magia corporativa, pero también ahora lo vamos a llevar a un show abierto al público, que, bueno, cambia un poco los mensajes, cambia algunas cosas, pero en sí es la misma esencia, somos nosotros haciendo magia, haciendo lo que más nos gusta, divirtiéndonos, y nos encanta asombrar a las personas. De hecho, esa es precisamente la siguiente pregunta, nos las hacen de la ciudad de Aguascalientes, nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre realizar magia corporativa y realizar magia con un público realmente que no viene dentro de ese concepto? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la diferencia también en esas dos presentaciones? Es muy interesante. Nosotros empezamos hace muchísimos años dando shows en fiestas privadas, por ejemplo, luego a corporativos y luego abiertos al público. Una diferencia que podemos ver en un corporativo, por ejemplo, es que la gente no pagó un boleto para verte. Están ahí y es el evento que es el show que trajo la compañía y que, bueno, tú lo tienes que ver. Y la diferencia de cuando alguien paga un boleto para disfrutar la experiencia es que el público ya está viviendo la magia desde un principio. Entonces, la emoción va aumentando cada vez más. Y también es un poco más exigente el público, ¿no? Porque es como, yo pagué, yo quiero ver algo que valga más de lo que pagué y creo que ese es algo, una gran ventaja que aquí tenemos. Y por el otro lado, pues, es como dice Mo, y es de suerte, ¿no? Que estabas ahí, te tocó ver el show. Perfecto. De la misma ciudad de Aguascalientes nos están preguntando que si es el primer show online que realizan. Como tal online, vamos a cumplir ya 100 presentaciones. Estamos a nada de llegar a 100 presentaciones online para empresas. abierto al público dimos uno a principios en YouTube para probar, jalar y todo esto que funcionaba muy bien. Y funcionó bien, fue un show que dimos hace ya unos meses, pero tal cual, pagado para boletos abierto al público, este es el primero. Perfecto. Y aunado a esa respuesta que me estás dando, nos están preguntando a la Resendis de Frecuencia Índico, si cumplen sus expectativas esta manera de presentar los shows, ¿les gustaría seguir utilizando este formato para realizar las conferencias próximamente? Sin duda. Es algo que hemos descubierto que está increíble, el público lo recibe muy, muy padre. Creemos, Joey Joe, que esta experiencia ya llegó para quedarse. Y lo hemos descubierto porque empezamos en abril y la gente nos pide más y más y más. Afortunadamente, la experiencia se está pasando la voz y la gente la está disfrutando. Entonces, sí, creemos que es algo que se va a quedar. Justo decimos que más que un cambio es una evolución y llegó para quedarse, nos encanta y creo que le agarramos el gusto por completo, lo disfrutamos muchísimo y también, bueno, por otro lado, creo que los próximos eventos que sean presenciales ahora van a ser híbridos. Yo creo que va a ser una combinación entre eventos, la mitad de las personas que te van a estar viendo van a estar ahí y la otra mitad van a estar desde sus casas viéndote a través de una pantalla. Entonces, creo que va a ser un buen reto también y estamos conscientes de eso, así que ya estamos trabajando por ahí para llevar eso en un futuro. Muy bien, del medio Radio Mexiquense nos están preguntando ¿cómo descubrieron que querían mezclar conferencias con magia? Pues fue hace, el público corporativo nos empezó a decir que si teníamos una experiencia, somos hermanos y llevamos 25 años de carrera en los escenarios y una empresa, un cliente nos dijo oigan, ya hemos visto la experiencia en vivo, la presencial y nos gustaría que hicieran una conferencia y que nos dieran las claves de cómo es que hacen magia, o sea, los secretos que hay detrás de un truco y creamos una, empezamos a trabajar en ello y luego nos habló TED, las pláticas TED, TED Talks y nos dijo que querían que diéramos una plática y justo empezamos a trabajar el año pasado y el día que teníamos que presentar nuestra plática TED, llegó, llegó lo de COVID y demás, no la pudimos presentar pero ese mismo día presentamos nuestra primera conferencia virtual y luego nos dimos cuenta que la gente recibía esta conferencia como experiencia show y entonces por eso es que ahora la ofrecemos como conferencia show experiencia interactiva mágica. Mágico, cómico, musical, algo bien padre también es que nos encanta escuchar a nuestro público y entonces cuando empezó todo esto se acercaron muchas empresas con nosotros a decirnos, oigan, queremos crear una experiencia en la que podamos platicar nosotros a través de ustedes y darle un mensaje, utilizamos la magia como una herramienta de comunicación para entregar mensajes así que cuando nos dijeron oigan, queremos decirle esto a nuestros colaboradores, socios, empleados, amigos, clientes, lo que sea, hablamos con unas 5 o 10 empresas más o menos, sacamos como una idea de lo que todas querían comunicar y fue gracias a eso que acabamos de pulir la conferencia y por eso quedó tan atractiva para las empresas. De hecho, hablando un poquito de pulir estos ensayos y de la manera en cómo los realizan, nos pudieran platicar, nos preguntan el medio arroba FM si nos pudieran platicar cómo son los ensayos y cuánto tiempo toma en aprender o en adaptarse a estas nuevas formas para hacer el show. Gran pregunta y ese es el verdadero trabajo. Yo y yo decimos que el show lo damos gratis, lo disfrutamos. La verdad es que una vez que ya estamos aquí frente a ustedes, ese ya es es lo que por todo lo que trabajamos y sí, los ensayos han sido meses, días y hemos dado una cantidad de shows para nosotros, para todo el equipo, transmitimos para, por ejemplo, familiares, amigos y literalmente cuando empezamos esto teníamos los famosos Family and Friends y les decíamos dinos todo lo que te gusta, todo lo que le cambias, todo lo que le pones y así empezamos a crear la experiencia y a pulirla para que quedara pues como quedó. Como queríamos y también hay una diferencia entre practicar y ensayar. Por ejemplo, practicar es cuando practicamos los movimientos. Bueno, antes de eso hay un pre que es como escribir lo que queremos decir, cómo lo queremos hacer. Cuando creamos magia lo primero que pensamos es qué le queremos hacer sentir a las personas. A partir de ahí nos basamos al truco, a las palabras, de ahí nos vamos a practicar. Ya que tenemos practicado y que es práctica y práctica, que es lo que más lleva tiempo, te vas a los ensayos. Los ensayos es cuando ya hay gente pero esta vez las prácticas son a través también de una cámara. Entonces era como presentarlo y luego hablar qué te pareció, dinos qué te gustó y hacíamos una reunión con ellos aquí en Zoom y platíquenos y bueno, tratábamos de pulir lo mejor posible y después de varias presentaciones siempre hay algo que mejorar, algo que mejorar. Afortunadamente llevamos ya varias y pues ha ido mejorando con el tiempo. Perfecto. Aquí hay una pregunta también muy interesante de la ciudad de Querétaro. Nos preguntan, ¿en este tiempo de cuarentena han surgido nuevos proyectos o tal vez nuevos temas a tratar en futuras conferencias que hayan canalizado para aprender o hacer en este show? Sí, como Joe dice, todas aprendemos algo nuevo y de hecho antes de empezar con la cuarentena unos meses antes empezamos con un podcast que se llama Secretos de Magos y eso también nos ha ayudado mucho a tener esta experiencia como tal y en este podcast hablamos de, se llama Secretos de Magos y tal cual la idea es hablar de todo lo que hay detrás de la magia para crear experiencias en la gente que tú que a lo que te dediques las puedas aplicar en tu vida diaria Exacto, nosotros decimos nuestro escenario es este y lo que hacemos es esto pero si tú eres un chef tu escenario es la cocina y entonces hay muchas cosas que tienen en común la magia la verdad que se trata de sorprender a la gente y cuando creas una sorpresa creas una emoción y las personas pueden olvidar cualquier cosa que hayas dicho pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir así que de eso se trata todo Perfecto desde la ciudad de Mérida nos hacen también otra pregunta interesante dice ¿Cómo siendo hermanos se dieron cuenta de que tenían la misma pasión? De repente los unió el gusto o sea ¿qué tan difícil realmente o fácil ha sido el trabajar como familia el generar algún contenido siendo familia les ha resultado favorable o ¿cuál ha sido su experiencia en este aspecto? Sí, pues eso es algo que justo hablábamos un poquito en la conferencia bueno de lo que hablamos un poquito que trabajamos en equipo y justo ponemos el ejemplo y ponemos un ejemplo de cómo hacemos magia en equipo y cómo nos ha funcionado porque cada uno es bueno en unas cosas por su lado pero cuando hacemos las cosas juntos nos salen mucho mejor y entonces justo eso se trata cuando hablamos de trabajar en equipo durante este show conferencia ha sido durante muchos años obviamente creo que el secreto que nosotros tenemos es tener la misma meta que al final a lo mejor Moï tiene una forma de llegar a esta meta y yo tengo otra forma pero al final queremos lo mismo entonces se trata de escuchar creo que eso es sumamente importante escuchar tratar de dejar el ego al lado y darnos cuenta que tenemos la misma meta y que queremos lograr lo mismo entonces lo hace más fácil y de hecho con esa explicación viene otra pregunta relacionada de cómo le hacen para complementarse tan bien además de lo que nos has dicho después de estos 25 años que ha mencionado cuáles son los puntos claves que han hecho que ustedes puedan complementarse además de que tienen metas diferentes que los llevan hacia el mismo punto yo creo que sumando lo que dice Joe tal cual algunas cosas Joe es muy bueno en otras puede ser que yo sea un poquito mejor y los dos vamos sumando el chiste es ir sumando para llegar al mismo objetivo perfecto y nos preguntan de la ciudad de Monterrey cómo han visto el feedback de las personas a través de esta presentación sabemos que ustedes son muy activos en redes sociales demasiado entonces cómo han visto la respuesta de la gente tras llevar este tipo de conferencias y ahora poderlo presentar en esta plataforma digital afortunadamente hemos tenido una reacción muy muy buena justo nosotros vamos leyendo los comentarios algo que también es un reto es que leemos los comentarios en vivo no hay forma de que podamos quitarlos poner o sea aquí literalmente es lo que nos ponen y afortunadamente los comentarios son muy buenos son positivos la gente sale emocionada sale contenta y tratamos de estar más bien no tratamos estamos cerca de la gente con estas interacciones y eso hace una diferencia enorme en la experiencia muy bien no sé si nos pudieran compartir un poco de la experiencia bueno de todo lo que han vivido en estos en estos últimos tiempos se han generado nos estaban platicando hace ratito no sé si lo si lo llega a preguntar de la mejor manera una no sé si me escuchan ahí se me está cortando si ya sí perfecto gracias si nos pudieran compartir además de su experiencia cómo van a ser realmente ustedes han presentado estos shows pues en un formato como les decía antes de entrar a la rueda sin de televisión y ahora extrañarán de alguna forma el calor de la gente esas reacciones de su público para estas presentaciones nos podrían compartir un poquito de eso sí sin duda no hay nada como hacerlo en vivo con la presencia de la gente afortunadamente gracias a lo que creamos aquí con tener las caras por ejemplo tenemos alguien que nos está viendo cuando metemos alguien en videollamada lo estamos viendo y eso nos acerca muchísimo con la gente y creo que es algo que bueno no es lo mismo tenerlo en vivo pero tenemos por lo menos alguien aquí que lo estamos viendo y sabemos si le está gustando o no yo creo yo creo que la mejor forma es hacer como una prueba en este momento ¿qué te parece? me parece muy bien así que les queremos mostrar algo ¿está bien muy? me parece muy bien miren en este pizarrón hemos escrito la prueba de que la magia existe y para demostrarlo necesitamos que alguien nos llame al número de teléfono que está apareciendo bueno que muy les va a decir porque ahorita estamos por zoom no va a aparecer en la pantalla pero se los digo el número es 5535243476 mientras quiero que vean que estamos completamente en vivo 12.59 del jueves 15 de octubre así es y mientras entra la llamada por favor pregúntate ¿realmente crees en la magia? bien lo dijo J.K. Rowling la gente haría cualquier cosa para fingir que la magia no existe incluso cuando la tienen frente a sus ojos o al alcance de sus manos como en su celular que por cierto estamos esperando su llamada les voy a repetir el número es 5535243476 llame ya llame ya por lo general aparece en la pantalla pero ahora como estamos haciéndolo a través de zoom no tenemos la opción de ponerlo pero se los vamos a decir alguien alguien que se anime a marcar pueden marcar en este momento 55 ahí está ya bueno hola hola ¿quién habla? soy en mi sede de Orizano de la Cruz TV Espectáculos hola ¿cómo estás? no los puedo ver porque es el mismo celular que yo estoy ocupando ¿en serio? bueno pues está bien vamos a hacer algo ¿cómo te gusta que te digan? me dicen Eunice ¿Eunice? sí Eunice vamos a hacer algo ¿ok? necesitamos que abras tu mente antes que nadie nos ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? ¿qué tal va esta conferencia? excelente gracias fíjate que yo tenía una duda muy grande de cómo es que ustedes iban a interactuar con el público ya que en un momento dado la magia siempre es con el público tú tú mago haces la interacción con ellos y nosotros a su vez nos ideamos toda la la historia que ustedes están trabajando entonces ahorita que dieron esta conferencia mis respetos o sea mis respetos muchas gracias va a ser un excelente show que vamos a disfrutar de forma muy a nuestra nueva normalidad como dicen hoy en día muchas muchas gracias Eunice pues bueno creo que el mejor ejemplo es este que estamos interactuando contigo y vamos a necesitar de tu ayuda necesitamos que nos digas ¿qué prefieres? tréboles, corazones, espadas o diamantes ¿cuál quieres? tréboles tréboles excelente Eunice no me cuelgues te voy a pasar a mori Eunice ya tenemos tréboles ahora necesitamos un número o una figura puede ser haz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J ¿cuina o rey? ¿cuál quieres Eunice? dame el 7 7 7 de trébol Eunice ¿fue una carta elegida al azar? ajá ¿sí? ¿100%? 100% perfecto 100% Eunice muchas gracias por tu llamada 100% y seguíamos hay que seguir disfrutando de esta voy a ver porque Lice me va a mandar la ¿cómo se llama? el video entonces después lo voy a ver ok pero ahorita justo ahorita vamos a colgar para que lo puedas seguir viendo exactamente te agradecemos muchísimo la llamada por favor sigue disfrutando de la magia desde tu cel como lo estabas haciendo hace ratito te agradecemos mucho Eunice gracias por llamar que Dios te bendiga bye saludos bye Eunice es de Veracruz Eunice es de Veracruz y dijo 7 de trébol 7 de trébol curioso muy curioso pero lo más curioso es que la gente puede sonreír y disfrutar de la magia siempre y cuando siempre y cuando le digan que no es magia que es solo un truco o que es una ilusión que parece real pero que no lo es claro porque si supieran que en realidad si es magia podrían no soportar la realidad incluso hay quienes podrían enloquecer 7 de trébol una carta que dijo Eunice completamente al azar damas y caballeros no lo van a creer 7 de trébol wow 7 de trébol gracias gracias por sus aplausos se escuchan hasta acá son mis aplausos con razón con razón me siento tan cerquita pero sin duda se siente la energía que nos mandan ¿a poco no? así es ya nos vamos a meter en el show pero bueno este es un ejemplo de cómo interactuamos y así una hora chicos pues de verdad quedamos anonadados con esta pequeñita probadita de lo que van a presentar en el show no nos esperamos apenas estábamos por pedirles que nos hicieran algún acto algo de lo que todos los medios de comunicación y la gente que vaya a adquirir sus boletos van a poder ver este próximo 7 de noviembre a las 7 de la noche en su si está bien experiencia interactiva así lo quiero manejar no sé si está bien dicho perfecto y le podríamos sumar experiencia interactiva de magia para que amarre exacto pues chicos yo nada más les quiero agradecer el tiempo y el espacio que nos han brindado en esta ocasión y a todos los medios de comunicación que acuden siempre a nuestras convocatorias de radas de prensa les agradecemos mucho el tiempo y el espacio que tienen aquí con nosotros estas dos grandes personalidades Joe y Moy que de verdad nos han dejado impactados con esta pequeña probadita la verdad gracias Liz que linda que gusto igualmente chicos a todos los medios de comunicación les hago llegar próximamente la grabación de esta rueda de prensa para que puedan subirlas a sus plataformas digitales y les agradecemos mucho el tiempo que han estado con nosotros compartiendo esta información tan efectiva y objetiva del próximo evento de Joe y Moy muchísimas gracias chicos por estar aquí esta tarde gracias a ustedes gracias a todos por su tiempo y nos vemos el sábado 7 de noviembre a las 7 de la tarde noche sí y nuestras redes sociales magos.jm no lo olviden cualquier duda cualquier cosa ahí estamos para lo que necesiten para retuitear todo por allá muchas gracias antes de antes de finalizarlo ya ahora sí por fin la verdad nos podrían mandar algunos saludos para que los los medios de comunicación puedan transmitirlos claro el horario y todo para que ellos puedan subirlos a sus redes sociales claro claro hola nosotros somos Joe y Moy y queremos invitarlos a que vengan a nuestro show bueno que vengan a través de online no tienen que venir simplemente tienen que prender la computadora poner el link y van a ver nuestro show este próximo 7 de noviembre a las 7 de la noche por eTicket una experiencia interactiva de magia 100% en vivo que no se puede perder para toda la familia mil gracias chicos les agradecemos de todo corazón el tiempo que han estado aquí a los medios de comunicación les hago llegar la grabación mil gracias a todos ustedes nos vemos lo que necesiten aquí andamos gracias bye bye gracias chicos adiós adiós